Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos video de miércoles futbolero con la furia de la Serie A. Allí también hubo acción, dos partidos de la jornada número 21 que faltaban por jugar. Primero el Napoli visitó al Sassuolo y arrasaron remontando para una goleada final 6 por 1. El primero llegó al minuto 17 por parte del Sassuolo, Amir Rachmani empató y llegó a la furia de Ozymen. Su primero al minuto 31, 10 minutos después llegó el segundo y en la segunda parte al 47 su hat-trick en solo 16 minutos. Luego llegó el doblete de Cavartzelia para sellar la paliza napolitana tras cuatro partidos consecutivos sin conocer victoria. Luego jugó el líder, en casa recibieron al Atalanta con una dupla Lautaro Arnautovic. Justamente hoy le entregaron al Toro una camiseta con el 100 por sus 100 goles en la Serie A. El encargado de dársela, el Pupi Zanetti. Ya en el partido, el Inter también destruyó a su rival. Mateo Dormian inició desbloqueando el marcador al 45 más 1 golazo de Lautaro. En la segunda parte, el argentino falló de penal pero lo anotó Federico Di Marco y Davide Fretesi selló el marcador. Cuatro por cero y la goleada para sumar de a tres. Y ahora, con todos sus partidos al día, el Inter le saca 12 puntos a su escolta, la Juve. Un día más en la definición de todos los clasificados a cuartos de final de la FA Cup, luego de un día en el que Haaland brilló con Kevin De Bruyne. Hoy el día lo empezaba en los Blues enfrentando a Leeds en Stamford Bridge. Y en la previa, Pochettino pidió paciencia. El problema es que necesitamos tiempo y paciencia para ganar partidos y necesitamos la paciencia de los dueños para tener la posibilidad de seguir adelante. Dijo y, sin embargo, confirmó que ha sentido el total apoyo de la dirigencia, incluso en la derrota de la final de la Carabao Cup ante el Liverpool. Cuando subí las escaleras en Wembley, estaba muy preocupado al borde de las lágrimas. Cuando llegué allí, era tan difícil detenerme, pero inmediatamente sentí el apoyo de los propietarios. Han sido muy amables. Lo aprecié mucho. Confesó, y bueno, hoy sí que debían tener paciencia, pues ante el equipo de segunda división, las cosas se complicaron. Iniciaron perdiendo al minuto 8 el anotador Mateo Josep, jugador de 20 años. Empataron, Moises Caicedo asistió a Nicholas Jackson y Mikhailo Mudrik remontaba, pero en la segunda parte llegó el dobleto del joven de Leeds. Y allí la pasaban mal hasta que llegó. Llegó el gol de la victoria al 90 con Conor Gallagher. 3 por 2 la sufrida remontada de los Blues y avanzan. Jugó más tarde en Liverpool. En Anfield recibieron al Southampton. Y club le dio la oportunidad al joven de 18 años, Lewis Comas de titular en el tridente junto a Gakpo y Elliot. Y bueno, no decepcionó. En su debut marcó. Otro joven de 18 años marcó Jadon Dance con un doblete para el segundo y el tercero. 3 por 0 el resultado final. El United por su parte visitó al Nottingham Forest. El 0 por 0 perduró prácticamente todo el partido hasta que Casemiro y la puso adentro. Por la FA Cup también jugó el Brighton y tuvo que hacerlo sin uno de sus mejores jugadores. Kaoru Mitomas se pierde lo que resta de la temporada debido a una lesión en su espalda, como confirmó su entrenador Roberto de Servi, asegurando que el Nipón estará por fuera de las canchas unos dos o tres meses. Avanzó el Wolverhampton tras un 1 por 0. Y así las cosas, el sorteo ya puso las llaves para los cuartos de final. City enfrentará al Newcastle, Chelsea al Leicester, Wolves contra Coventry City y Clásico de Inglaterra entre el United y el Liverpool. Con el repóker de Haaland y las cuatro asistencias de Kevin De Bruyne en el partido por la clasificación a los cuartos de la FA Cup, la dupla se pone a punto para el tramo final de la temporada. El noruego postpartido habló así sobre su compañero y dos palabras sobre la conexión que existe entre ambos. El Liverpool se pone manos a la obra en su labor de encontrar el reemplazo de Jurgen Klopp terminada la temporada. El periodista alemán del diario Bild, Christian Flack, adelanta que los Reds ya le han mandado su oferta formal a Xavi, específicamente a la gente del entrenador Iñaki Ibañas. Esto ya fue informado a la directiva de Leverkusen directamente, quienes confían que el español rechace dicha oferta. Xavi Hernández no tiene las puertas cerradas en el Barcelona, todo lo contrario. En medio del inicio de la búsqueda de su reemplazo, desde la directiva siguen confiando en su DT actual y el mismo Joan Laporta le habría dicho a Xavi de manera informal, según informa Sport, que termine el año de contrato que le queda, pues concluye en el 2025. Creen que sigue siendo la mejor opción para continuar el proyecto, pues los números respaldan al DT. Desde la marcha de Messi no se marcaban tantos goles. Para la temporada 2021 tenían 57 tantos para la jornada actual, uno menos que ahora. También Deco, director deportivo, fue preguntado por un probable cambio de planes a lo que dijo. Si algo cambia, no diré que no podemos plantearlo. No tenemos nada contra él. No es una decisión que haya tomado el club o la dirección deportiva. Dijo, y por ahora Xavi tiene clara su postura, irse. Pero bueno, nunca se sabe. ¿Creen ustedes que Xavi debería seguir la próxima temporada en el Barça así como lo cree Joan Laporta? Los leemos. Avanza la Copa del Rey, torneo que ha dejado en el camino ya al Real Madrid y al Barcelona, pero que ya tiene su primer finalista. El decimosexto equipo de la clasificación en la Liga, el Mallorca, avanzó a la final luego de dos empates contra la Real y ganar en la definición desde los penales. Más allá de esto, luego de la clasificación se pudo corroborar algo que creíamos por estos tiempos ya no era posible, y menos en torneos de alto calibre como los que se juegan en España. Un análisis en 3D de una acción no concedida como gol muestra que efectivamente hubo gol fantasma. Un gol que según esto valía, pero que no se pudo comprobar por una sencilla razón. En España no está la tecnología de gol. Un sistema que inmediatamente le avisaría al árbitro si el balón entró o no, habría convalidado el gol de la Real que hubiese significado el 2-1 en tiempo de alargue. ¿Qué les parece? El Mallorca avanzó a la final a la que no llegaba hacía 21 años y ahora espera por el otro finalista. Hasta el momento la ventaja la tiene el Athletic de Bilbao contra el Atlético de Madrid, pero aún falta la definición en San Mames. Para dicho encuentro, el Atlético no tendrá a su mejor jugador, Antoine Griezmann, que luego de lesionarse el tobillo contra el Inter en Champions, no alcanza a llegar para este partido como lo confirmó su entrenador Diego Simeone. Ayer les mostramos el encuentro de Mbappé con el presidente de Francia Emmanuel Macron y el Emir de Qatar. Una reunión con sabor a despedida, aunque según cuentan desde RMS Sport, cuando le preguntaron a Kylian sobre el Real Madrid, Mbappé aseguró que no hay nada hecho con el club blanco. De igual manera, difícilmente iba a ahondar sobre sus conversaciones con el Madrid en dicha reunión. ¿Recuerdan este gesto de Cristiano en su último partido con el Al Nasser? El comité de competición estudia si castigarán a CR7 con unos dos partidos al tratarse de un gesto obsceno, pero quisieron escuchar antes al bicho y la prensa saudí reveló la explicación del 7. Respeto a todos los clubes y el movimiento con el brazo expresa fuerza y victoria y no es para nada vergonzoso u obsceno. En Europa estamos acostumbrados a eso, dijo Cristiano, quien deberá esperar si lo consideran culpable. que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!